Bueno, hoy en este proyecto hemos expuesto trabajos, todos hechos sobre ese corpus. El corpus de habla oral tiene que ver con que se recoge el habla de personas y se registra y se guarda como patrimonio que es y que quiere preservarse, entonces se queda registrado y a quienes nos dedicamos a la lingüística nos sirve para estudiar algún fenómeno, algún problema lingüístico discursivo en esa recuperación de habla oral que existe y a la que se puede recurrir. Entonces, bueno, distintos problemas de lingüística trabajados sobre ese mismo corpus. Nosotros disfrutamos de analizar la lengua en sus distintas versiones, no siempre es el habla culta, a veces la hablan de los jóvenes, de las mujeres, de distintos intereses. La lengua es un tesoro donde nosotros volcamos todas nuestras emociones, pensamientos, ideas, locuras, entonces es muy valioso estudiarla. Realmente la pandemia nos ha perjudicado mucho al quedarnos o al vincularnos solo virtualmente. Es muy importante estar presente con los colegas, escuchar sus construcciones. Como dice Adriana, estudiamos distintos temas y nos entusiasmamos todas con el tema de la que está hablando y le hacemos preguntas y es muy importante.